Bien, no era obviamente el final esperado, ni mucho menos. Ha sido un año positivo en ciertas maneras, negativo en otras, y al final, cuando pones toda una balanza, pues sale la decisión que he tenido que tomar. Yo cuando tomo una decisión suele ser bastante meditada y pensada, consultada con mi familia, y no es una cosa de un día para otro. En el momento en que se me ofrece en la otra ocasión, siento que no estoy preparado. Y para hacer las cosas a medias, prefiero renunciar y a ver qué pasa. Y si en un futuro me llega de nuevo y veo que es el momento, pues entonces decido que sí. Entonces yo siempre he considerado que tiene que haber más diálogo con los jugadores. Entiendo que los jugadores no necesitan la Copa de Ibis, pero sí que la Copa de Ibis necesita a sus mejores jugadores. Yo creo también el hecho de, para los demás jugadores, ver que va Rafa o David es un estímulo. Total. Porque la aleatoria pasa de tener a un jugador que te va a ganar casi seguro dos puntos, a ver que los puntos se los van a tener que luchar ellos. La presión es mucho mayor, obviamente. A ver, yo he dicho estos días que el fallo ha sido de apreciación mía de lo que es la Copa de Ibis. La Copa de Ibis para mí, obviamente, en el 2014 era, en cuanto a mi trabajo, lo más importante. Pero ellos tienen otra vida, tienen un circuito que es lo que da el 99% de su carrera y que tienen que estar a tope para ese circuito, ¿no? Entonces, les entiendo perfectamente. Yo creo que se vieron, la mayoría de ellos, en una situación inesperada. Yo creo que nunca pensaron que podían llegar a jugar Copa de Ibis en este momento. Entonces, ven que les llega el momento que no están ni David ni Rafa y algunos lo ven como un problema, el ir a Brasil y jugar. Ellos saben que nunca las atacaré. Y por ahí, pues quizás se ven cubiertos en ese aspecto. Yo no iré públicamente a decir que si me han fallado, que si me han traicionado, que como he leído estos días que he salido, ¿no? Traición de los jugadores, deserción. Eso no ha salido nunca de mi boca, ni va a salir, porque no lo creo. Y segundo, soy consciente de lo que hay. Y soy consciente de que la Copa de Ibis no es lo que el público cree que es para el jugador. Hay que buscar estímulos a que esos jugadores vuelvan a sentir lo mismo que se sentía antes y que renunciar no sea tan fácil.